Música Vamos a tener un momento de oración Oremos Te damos gracias Padre que estamos aquí reunidos Como hermanos y hermanas Pedro Pan Compartiendo esa experiencia Que fue dura pero fue bella Te damos gracias Señor por hombres y mujeres Que tú levantaste en aquella época Para cuidarnos, para guiarnos Para darnos buenos consejos, para protegernos Te pedimos Señor que te manifiestes en este amor Que aquí nos une Sobre todo Señor te damos tantas gracias por nuestros padres Mañana que celebramos el Día de los Padres Que celebramos de una forma simbólica A nuestro Padre Walsh A ti que eres nuestro Padre Celestial A los Padres que tenemos aquí presentes Que tu mano poderosa los bendiga Y los toque en su punto de necesidad Señor Que sean bendecidos Porque ellos saben El dolor que fue la separación Y son los verdaderos héroes De nuestro programa También Señor Esos padres que ya están en tu presencia Como dice el Salmo Morarán bajo la sombra del Omnipotente Que tu sombra los toque Los guarde Los bendigue Los proteja Gracias Señor por su recuerdo Por el sacrificio que hicieron Ahora te pedimos que bendiga estos alimentos Que vamos a recibir Que sean empleados para el engrandecimiento de tu obra Y que no les falten a ninguno de tus hijos Por Jesús Amén